La verdad que quería dejar dos puntos de reflexión. Uno, que no me hace mentir el doctor Pedro Acosta, uno de los lineamientos de la auditoría cuando ustedes van a hacer investigación es enfocarse en la planeación. Ha hecho mucho énfasis en la auditoría de todas las Contralorías que por favor se concentren en la planeación y uno se da cuenta de la falta de planeación de estos proyectos. Dos, quería también referirme, me lo hizo recordar ahorita a mi querido compañero Bachir, que desafortunadamente esta falta de utilizar bien los recursos conlleva a una desconfianza del nivel nacional, ¿cierto doctor Bachir? Que no quería traer la colación, pero hoy sí me animo a decirlo, que desafortunadamente cuando nosotros nos reunimos con el tema del SICA y del mal uso de los recursos, nosotros veíamos en el ambiente de esa desconfianza de los, en este caso el Ministerio de Protección Social, de ayudar directamente al municipio de San José de Cúcuta precisamente por el mal uso de los contratos que se hacen. Entonces, es un llamado también a la administración que tengamos mucho cuidado con esos recursos, con ese tesoro que nos dan en las manos, que planeemos bien, que el secretario tenga mucha prudencia con esos contratos, porque de verdad veo que usted está entre la espada y la pared, porque obviamente la comunidad pide las obras, pero también hay una encrucijada demasiado, que tiene que tomarse usted un tiempo para analizar. Y de verdad le pido a los entes de control que por favor sean lo más, lo más rápido posible que tengamos un informe sobre todo lo que está pasando. Estamos en una cúcuta que llora, estamos en una cúcuta de una situación económica triste y mire los recursos cómo se los llevan. Por favor, tomemos conciencia, estamos iniciando, llevamos 45 días, me complace mucho ver al doctor Orlando Jévez, quien conozco de su profesionalidad y de verdad, vamos a sacar proyectos adelante para poder, porque hoy en día, y usted no me lo va a dejar, no me lo va a negar, doctor, que definitivamente ya el Gobierno Nacional pide que se unan las gobernaciones, los municipios y que presenten proyectos para poder palancar recursos acá al municipio de San José de Cúcuta. Gracias, presidente.